Bueno, algo que quería decir antes para que se me olvide, fue que estuve en una charla con alguien de innovación que vive en Dubai y creo que lo más importante o lo que más rescate porque igual habla de innovación y todos sabemos de innovación y entonces le preguntan que ¿Cómo hace un emprendedor o cómo hace una startup para poder competir contra las grandes industrias? Por ejemplo, con los monopolios que ya existen y aquí es donde me gustó mucho lo que él respondió y que todo se reduce al valor agregado que está dando la empresa porque lo que los usuarios buscan es tiempo, es satisfacción, es sistemas de fidelización, es una mayor vinculación y relación entre la marca y el producto. Entonces, nada ni nadie puede parar a un startup si ese startup ha abierto un secreto, un secreto que da un valor agregado mayor al que la industria o el monopolio que se tiene actualmente. Entonces, esto representa un valor muy grande para cualquier emprendedor porque lo que quiere decir es que lo más importante es la calidad de la idea y que no hay que tener miedo, hay que mandarse y eso sí, escuchar siempre al usuario final para determinar que la idea que se tiene es la óptima y eso va a poder romper cualquier monopolio que se tenga actualmente y también va a poder ir en contra de las empresas más grandes. Más bien, las empresas lo que tienen que hacer es escuchar a este nuevo emprendedor porque se tienen que unir y no ir una con la otra y más bien las empresas grandes tienen que buscar mecanismos para ayudarle a estos emprendedores a surgir esas ideas y es lo que en nada buscamos, no buscamos ir en contra de las empresas, buscamos que las empresas nos ayuden formas para nosotros poder innovar, ya sea con ingreso, con apoyo, con lo que sea. Empresas, si escuchan esto, ayúdenos, ayúdenos a cambiar el mundo porque es lo que queremos.